¿Qué tal? Yo soy Marcos Witt. Estamos por empezar acá en Osana Woodlands. Que Dios te bendiga. Soy lo que digas que soy. Yo solo de ti dependo, de ti dependo, yeah. Voy donde digas que voy. Solo de ti dependo, de ti dependo, yeah. ¿Cómo olvidar cuando tú me miraste? Ni yo creía lo que declaraste. Pero con tu amor tú me rescataste. Ahora soy diferente porque me cambiaste. Mi vida bendecida es la que estoy viviendo. Tu palabra poderosa me sigo creyendo. Aunque hay cosas que todavía yo no comprendo. De ti dependo y me siento estupendo. Yo viviré para amarte, adorarte. Hoy mi vida está en ti. Al mundo voy a contarle y cantarte que dependo de ti. Soy lo que digas que soy. Yo solo de ti dependo, de ti dependo, yeah. Voy donde digas que voy. Solo de ti dependo, de ti dependo, yeah. Fiel a ti, dependo de ti. Solo en ti yo quiero vivir. Qué privilegio acabamos de terminar nuestra segunda reunión como Osana Woodlands. Es un honor poder contar con tanta gente sirviendo a Jesús, corriendo a los pies de Cristo. Y una vez más vimos decenas de gente entregar su vida a Cristo. De eso se trata lo que estamos haciendo. Hoy Jesús fue levantado una vez más. Un altar de adoración para Jesús. Ven todos los domingos a las 10 y media. Osana Woodlands, Dios está disponible. Solo de ti dependo, de ti dependo, yeah.